Debemos conocer el valor de los links que colgamos en internet con el fin, desde temprana edad, digitalmente hablando, generar hábitos que nos permitan mantenerlos vivos, sanos y vigentes el mayor tiempo posible. Buscar que nuestros links sean pensados como algo realmente útil y atemporal. Yo tengo links que tienen años y están recogiendo permanentemente interacciones y los links, la curva se desacelera en el momento en que empieza a dejar de recoger interacciones al punto en que muere la vida útil de la publicación, muere. Pero cuando vuelve a empezar, cuando el contenido se recicla, en ese momento ese link, digámoslo así, como herramienta, vuelve a la vida y cuando vuelve a la vida empieza a recoger interacciones y tiene un ciclo dependiendo de la red social.